¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os tengo un haul de verano de cositas nuevas que me han llegado a casa y algún que otro también complemento así chulo. Así que si te apetece descubrir qué es lo que me ha traído el correo y qué es lo que he recibido nuevo en casa, quédate y sigue viendo. Y bueno chicos y chicas, ahora sí vamos a comenzar. Se acerca el buen tiempo, se acerca el veranito. Y bueno, he pedido estos últimos días cositas de verano, ropita así ya para lucir en veranito. Tengo muchas ganas de irme de vacaciones a Ibiza con mi chico, ya no queda nada. Tengo muchísimas ganas de irme, así que bueno, he recibido un conjunto, este de aquí, súper súper bonito. La parte de arriba, ¿sabes qué bonita es? Es un top, esta es la parte de arriba como podéis ver. No os preocupéis que en algún otro vídeo me lo veréis puesto, os haré un lookbook de verano para que veáis cómo quedan las prendas puestas. Pero este top me enamoró, viene con la parte de abajo, lleva súper mañerita. Esta es la parte de abajo, fijaros qué bonito. Es como especie de, hace como falita pantalón, es súper mono el estampado. Me encanta y lo que me gustó muchísimo también es la calidad, que es algo que me preguntáis mucho y que siempre me decís que os hable de la calidad. Me gustó, os voy a dejar abajo en la cajita de información todos los enlaces directos a las prendas que os voy a enseñar en este vídeo. Pero hablando concretamente de este conjunto, dos piezas, tengo que decirles que la calidad me gustó muchísimo. Es elástica la tela, ya me lo he probado, queda de cine, o sea, queda espectacular. El tallaje es un poquito alto, queda el pantaloncito altito, de cintura alta. Y el top queda muy, muy bonito. Bueno, yo tengo un poquito pecho y el top creo que me queda un poquito holgado, pero me gusta. No me gusta tampoco que me quede demasiado pequeño porque me resulta algo incómodo. Y el pantaloncito es una monada. Además, lo podemos combinar las dos piezas juntas o podemos combinarlo por separado. Y también nos va a quedar súper bonito. Así que este conjuntito se va a venir conmigo este año Ibiza, pero de cabeza. Lo siguiente que recibí fue una toalla que es preciosa, es preciosa, preciosa. Os voy a dejar una fotito para que veáis cómo es esta toalla porque aquí en el vídeo no lo vais a poder ver bien. Es una toalla de estas redondas que se llevan tanto ahora. El estampado es una verdadera preciosidad. Fijaros qué estampado tan bonito tiene esta toalla. Súper, súper bonita los colores, las tonalidades, así en estos tonos así turquesas, morado, rosa. Ya sabéis que yo soy muchísimo de estos colores. Y esta es pues la típica toalla que se lleva ahora, que está tan de moda que es redonda. Y algo que me gustó muchísimo es que de esta tela seca súper rápido porque es una tela muy finita. Que bueno, secar yo creo que esto no va a secar mucho, pero para dar el cante en la playa y lucir hermosas en ella, pues yo creo que es lo que buscamos todas. Para que no vamos a engañar, más que no sé, que lo que buscamos es lucirnos, extender ahí la toalla, en la playa, en la arena, estas divinas, morenas, con un bañador muy bonito, con un trikini, con un bikini. Y lucir pues de pleninas. Y esta toalla pues para el postureo un poco, para que no las gotitas nos parezcan, pues vamos bien. Lo siguiente que he recibido son tres vestidos. Voy a comenzar con el primero. Os enseño, os muestro este de aquí. Es una verdadera monada. Va como la tela, la parte de abajo es como seda. Es largo, hasta abajo, hasta los pies. Y lo que me gustó muchísimo es la parte de arriba. Como podéis ver, lleva como un cordón en la parte de aquí del cuello. Y el cierre va como, bueno, como una especie así como de cadenita en la parte trasera del vestido. Y es una monada. Va además la tela, si os fijáis en la parte de arriba, va así como arrugadita. Y luego la parte de abajo va completamente liso. Os voy a dejar también una fotito aquí, para que veáis como es el vestido. Para que veáis como es la parte de por detrás de la espalda. Y que es larguito. Lleva un forrito cortito en la parte de dentro. Que bueno, es como por la rodilla o así el forrito, para que no se nos transparente nada. Y este pues chicas, yo no sé. Lo veo, ya lo estoy viendo, lo estoy visualizando. Es cuando bueno, un recogido con bolivirso. O sea, por así, no sé, ya lo estoy usando. Bolivirta, 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 bolivirta. Un bolsito bonito. Este aquí, fijaros que volantes tiene la parte de los hombros. Es una monada. Este, a ver, os cuento, me lo tengo que arreglar. El bajo me está perfecto, ¿vale? Lo que es la parte de abajo, que es esta de aquí. Me está, vamos, que ni pintado. Y raro en mí, porque como ya sabéis que yo soy bajita, que soy chiquitita. Normalmente siempre tengo que coger la parte de los bajos. Pero en esta ocasión, este me queda perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Que este vestido es muy bonito. Fijaros la espalda que tiene toda al aire. Con el volante así de los tirantes. Es una preciosidad. Pero, ¿qué ocurre? Ya me lo veréis puesto, ¿vale? Entonces, tengo que cogerlo de aquí, de la parte del volante. Tengo que subir los volantes y coserlos y cogerlos. Tengo que llevarlo a arreglar. Porque va, como veis, súper abierto en esta parte de aquí. Y lo que ocurre, y lo que ocurre es que tiene que quedar como súper tirante. Para que el pecho no se nos salga por aquí. Porque, como veis, va muy, muy abierto. Pero el vestido, chicas, es espectacular. Va todo abotonado hasta abajo. Va todo con botoncitos. Y el estampado, el color. Fijaros la parte de abajo, qué bonito es. Os voy a dejar también una fotito en esta parte de aquí. Para que veáis cómo queda. Pero este vestido me lo probé el otro día que me llegó. Y, bueno, casi lloro de la emoción, de verdad. Es precioso. Ya me lo veréis en Instagram. Podéis seguirme a través de mis redes sociales en Instagram. Facebook, Twitter. Porque ahí voy colgando todos los outfits, todos los looks. Día tras día, semana tras semana. Y voy contando novedades, un poco, pues, de las cositas que me llegan. Aunque siempre me gusta grabar los vídeos aquí. Video haul para que, pues, podáis ver las cositas que me manda el correo. Y, bueno, tengo que decir que la calidad me ha parecido bastante buena. Ya sabéis que yo en esto me gusta ser lo más sincera posible con vosotras. Y que muchas de las chicas que os habéis pedido cuestas que he sacado yo en haul, me habéis dicho que, jo, que muchas gracias. Que era verdad lo que decía la calidad. No porque me manden ropa voy a decir algo que no es verdad. Porque no me gusta mentiros y me gusta ser lo más cercana posible. Y lo, pues eso, que me veáis que es una persona sincera. Porque luego lo vais a comprar vosotras y vais a ver que os estaba mintiendo. Que la calidad era una castaña. Pero en este caso tengo que decir que esta tienda me ha sorprendido muchísimo. Era la primera vez que colaboraba con ellos. Como os digo, os voy a dejar abajo los enlaces. Y este vestido es una preciosidad. Me ha gustado muchísimo. Sobre todo el volante es lo que más me ha gustado. Y la parte de abajo, el estampado que tiene, me ha gustado muchísimo. Y, bueno, chicas, el siguiente vestido que me ha mandado también esta tienda, del anterior vestido, es este de aquí. También espectacular el estampado que tiene. La espalda va cruzada. Os voy a dejar una fotito para que lo veáis bien, porque va la espalda cruzada. Lleva cremallera en la parte de atrás del vestido. Y por delante es así. Va todo cruzadito. Y también es largo. Pero este, a ver si lo podéis ver bien, este va abierto aquí. Lleva unas aberturas en lo que es los lados del vestido. Me encanta el estampado. Qué precioso. O sea, es que las tonalidades así rositas, con verde, con marrones, con blancos, que eran tan bonitas, así para el verano. Qué precioso. Lo siguiente que me ha llegado es esta camiseta, que también me ha parecido súper molona, de Starbucks. Y bueno, llevo aquí lo que es el logo de Starbucks. Y es en azulita. Yo creo que es un pelín grande. Yo creo que es una S, pero como veis, da bastante talla. Yo no sé. Aquí cabe cinco marías, por lo menos. Es un poquito grande, pero bueno, a mí también me gustan las camisetas así tipo oversized, tipo así grandecitas, que quedan muy guays con legging, o con un osor, una chaquetita, una blister encima. Creo que le puedo dar mucho gusto. Me ha gustado muchísimo también esta camiseta. También me ha llegado esta gorrita de Los Ángeles, del equipo de Los Ángeles. Me gusta mucho en negra. Me gustan un montón este tipo de gorras y esta me encanta, va bordadita así por debajo. Aquí lleva el logo, todo bordado. Y luego aquí otro logo también. Esta me gusta un montón de Los Ángeles, como os digo, y en negrita, que me va con todo. Estas gorras, ahora para verano, me encantan. Yo soy muchísimo de utilizar gorras. Me protejo muchísimo del sol. Es súper importante que os protejáis del sol, chicas. Que uséis protección. Sé que este vídeo es un haul, pero es muy importante usar protección porque yo he hecho locuras. Y ya os contaré en algún otro vídeo que os haga ahora de cara al verano. Pero he hecho locuras con la piel, fatal. Y prueba de ellos que me han salido muchísimas manchas, que ahora estoy luchando por combatirlas, por que no salgan más y por las que ya tengo, pues que se vayan poquito a poco difuminando, ¿no? Pero ya os digo, con las gorritas sí que nos vamos a prevenir, aparte de echarnos muchísima crema, mucha protección. Es muy bueno utilizar gorras para las insolaciones, para prevenir todo este tipo de cosas. Y esta no me digáis que no es súper bonita. Lo siguiente que me ha llegado, que me ha encantado, yo diría que lo que me ha gustado de todo, me ha llegado este palo selfie. ¡Dios mío cómo es este palo selfie que me encanta! Tiene luz, aquí se pone el móvil, chicas. Y aquí se enciende con la luz. A ver, ahí está. Y tiene varias intensidades de luz. Me encanta, fijaros la luz queda. Me da un montón de luz este palo. Esto es para hacer los directos, chicas, es maravilloso, porque aquí pongo el móvil, aquí, y esto es un palo, como veis. Y es así, es casi. Este también se va a ver con mi bolivita. ¡Madre de la decencia que me voy a hacer a mi bolivita con el palito este! ¡Uy, que me da la cabeza! ¡Ay, Dios mío, que me mata el palo, se pierde! ¡Que me coña, que me coña! Me ha llegado una cosa que tenía muchísimas ganas de probar. Que lo veía en un montón de vídeos de estos de páginas extranjeras, de vídeos de estos que te salen favoritos en Instagram. Y yo decía, Dios mío, yo quiero probar eso. Y es esto que tengo aquí. Pues esto es una mascarilla que seguramente habéis podido ver en un montón de vídeos, de reseñas de estos de vídeos americanos y páginas extranjeras. Es una mascarilla negra que sirve para limpiar los poros. Es decir, que esto promete limpiar toda la zona, digamos, de la piel, donde normalmente solemos tener puntitos negros o espinillas. Y entonces tú esto te lo aplicas, te lo pones. Yo todavía no lo he probado, como veis, está intacta. Está metido todavía en el plastiquito este que viene aquí. No lo he abierto, no sé qué tal va a ir, ¿vale? Pero se me ha ocurrido la genial idea, no sé qué os parece a vosotras, de haceros un vídeo y probarla en vivo con vosotras. Pero, además, se me ha ocurrido la idea de que sea con Alberto. Yo pienso que es un vídeo que puede ser gracioso y que todas vais a poder compartir con nosotros. De probar la famosa mascarilla esta negra que promete que te va a dejar la piel divina de la muerte, que te va a quitar todos los puntos negros. Que no es que tenga, está abierto, que yo un punto negro no suelo tener. Pero bueno, si dice que te los quita, pues a lo mejor, oye, tengo alguno por el perdido que me tiene que quitar. Así que si os apetece descubrir conmigo y con Alberto qué tal funciona esta mascarilla, la famosa mascarilla negra que te limpia los puntos negros y los poros y te los deja la piel divina, da a like a este vídeo y podéis dejar aquí abajo en comentarios si os apetece vernos, si os apetece. Ya sabéis que nuestros vídeos son un poco, poco serios, son poco serios. Pero bueno, yo creo que puede ser un vídeo interesante y quiero ponerle también a prueba a Alberto a ver qué tal con esta mascarilla, a ver qué tal se maneja él, a ver qué tal me manejo yo. Y no sé, podemos hacerlo tal que yo se la pongo a él, él me la pone a mí y vemos a ver qué tal funciona esta mascarilla. O sea, no sé, ya me estoy riendo y todavía no lo hemos grabado, yo creo que puede resultar muy muy divertido ese vídeo. Así que ya sabéis, si os apetece ver ese vídeo con Albert, darle like a este vídeo, manita arriba y dejar aquí abajo un comentario de vuestras peticiones. Y nada más, chicos y chicas, hasta aquí mi vídeo haul de verano de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya divertido. Y nada, nos vemos en el siguiente, un besazo muy fuerte. ¡Chao!